A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señoritas y caballeros, amados cristianos, amigos. Y aquí estamos en la Semana Santa. El primer día, bueno, la Semana Santa comenzó ayer con el domingo de Ramos. Y lo que tenemos programado para esta Semana Santa, ya se lo adelanto, es hoy vamos a hablar de esa escena que sucedió en Jerusalén, cuando Jesús, después de haber entrado triunfantemente, fue al templo, al día siguiente que fuera, y vio aquel mercado del templo, ya veremos por qué, pero hasta estas horas para hacerlo, y expulsó a los mercaderes, qué significa todo esto, y cómo estaba el templo, etcétera. Ahora, el miércoles, como es lógico, hablaremos de la Eucaristía, porque el jueves es el día en que Jesús instituyó la Eucaristía, y, o sea, lo que llamamos ordinariamente Santa Misa, ¿no?, que tendría que ser más propio, Eucaristía, que significa acción de gracias. Después, el viernes, ya les hemos dicho que vamos a grabar las siete palabras, ese día les pido que anuncien por todas partes, es un CD que grabé hace unos dos, tres años, unos cuantos, con música de fondo, muy bueno, y que, o sea, van a ser las siete palabras juntas, una tras otra, me parece que durarán como dos horas, o algo así, pero bueno, ese día viernes santo, qué mejor que escuchar lo que Jesús nos dijo desde la cruz, ¿verdad? Bueno, además, todavía en las iglesias, pues las entradas son restrictivas y además solamente pueden entrar cierta cantidad de personas. Bueno, yo sé que la televisión y otros aparatos pueden transmitir de otras partes, pero bueno, ustedes pueden hacer eso o pueden escuchar las siete palabras. El sembrador me dijo que si las podía emitir otra vez, como lo hace todos los años, pero ustedes las pueden tener aquí mismo, en Facebook. Bueno, hoy entonces vamos a comenzar con la expulsión de aquel mercado inmoral y tremendo que habían montado en el templo. Es interesante comprobar cómo Jesús, que ha estado retirado de las instituciones y se le ha pasado casi todo el tiempo en en Galilea, que hay ciudades grandes, pocas, y no ha subido a Jerusalén, pero poco. Y ahora, como les dije el otro día, se hace él mismo cargo de su propia vida de una manera directa y los apóstoles se extrañan porque le dicen a Jerusalén, a Jerusalén no subas que quiere matarte. Y se extraña más todavía cuando él arranca y va el primero y va un poco separado de ellos, lo dice la Biblia. ¿Se acuerdan que anunciamos eso? Bueno, después pasó el incidente bonito de Jericó con Zaqueo, etcétera, etcétera. Y después fue a Betania, donde pasó la noche con sus amigos Lázaro, Marta y María, y allí estaría lo más probable la Santísima Virgen. Y, lógicamente, Santísima Virgen y sus parientes de ella, de Jesús también. Era un momento de la vida, ella sabía que iba a venir, que estuviera rodeada de sus amigos y parientes. Es interesante recordarles que cuando se presentó Jesús al templo, o lo presentaron, no a los 12 años, sino a los 40 días, según mandaba la ley de Moisés, encontró a este anciano Simeón y a una profetisa Ana. Y Simeón le dijo estas palabras. Y a ti, mujer, primero, dio gracias a Dios de que hubiera vivido lo suficiente para ver al Salvador de Israel. Y a ti, madre, una espada te va a atravesar el corazón. Y uno piensa, ¿por qué se lo dijo tan temprano? ¿Por qué no la dejó tranquila? Además, la traducción del griego no es espada, es espadón, que significaba, lógicamente, la pasión. Bueno, entonces, pasó toda la vida de Jesús, como ya hemos hablado, y llega este momento. La Virgen sabía que algo fuerte iba a pasar, y lo lógico, como digo, que estuviera con sus amigos en Betania. Jesús tomó la iniciativa, ya no se retira de Jerusalén, sabía que iba a morir en Jerusalén, pero ya se enfrenta con todas las consecuencias, y sube a Jerusalén. Y en Jerusalén, él, personalmente, lo que nunca había hecho, organiza la entrada a Jerusalén, porque le dice a dos de sus discípulos, vayan a cierto lugar y encontrarán una borrica atada, en la cual no se ha montado nadie, le dicen al dueño, le dicen que el maestro la necesita, y me la traen. Él prepara la entrada a Jerusalén. No hacía mucho que había resucitado a Lázaro, y todo el mundo lo sabía, porque Lázaro era una persona importante. Él toma la iniciativa de tal manera que cuando los enemigos suyos, al ver a aquel gentío que victoriaba a Jesús, le dijeron que no estaba bien, que se callara, que eso era... Jesús dijo una frase, que ya la dije en la charla, la última charla, dijo esta frase, si ellos se callan, voy a mandar que las piedras griten. Esa determinación de Jesús es nueva, porque cuando quisieron hacer rey, también hablé de esto, se retiró. Cada vez que hacían entusiasmados por sus milagros, querían hacer algo, él se retiraba. Ahora no. Ahora es él el que toma la iniciativa. Bueno, sube a Jerusalén, pasa la noche en Betania, y va al templo. Lo que ve en el templo, lo había visto muchas veces, pero nunca había dicho nada. Y ahora sí. Ahora con esa idea, bueno, con esa unción del Espíritu, de poner las cosas en su orden, fue cuando viene aquella escena, de la cual vamos a hablar hoy, de la expulsión de los mercaderes del templo. Como digo, eso lo había visto él, porque eso no era nada nuevo. No había dicho nada. ¿Y por qué no había dicho nada? Se hubiera hecho esto que vamos a describir ahora, antes, pues el ejército que tenía el templo de soldados, aunque no estaban uniformados los guardas, y los enemigos suyos no lo hubieran dejado en paz. Así tuvo tres años en paz, hasta que ya llegó la hora que llamaba él. Ya llegó la hora. Ahora que ha llegado la hora, se enfrenta con un fenómeno que voy a describir ahora, que quizá ustedes lo han escuchado, quizá no, pero que llama la atención de la corrupción que tenían las autoridades judías. En primer lugar, los sumos sacerdotes se supone que eran descendientes de Aarón, hermano de Moisés, los sacerdotes. Entonces, porque así Dios lo eligió. Por un tiempo lo hicieron, pero después, ya más últimamente, rompieron con esa tradición y el sacerdocio, el sumo sacerdocio y los demás, lo daban al mejor postulador, al que más dinero tuviera. Por ejemplo, a Nas y a Caifás los nombraron los gobernadores romanos, al sumo sacerdote, que se supone que tenía que venir de la estirpe de Aarón, hermano de Moisés. Todo era, estaba completamente corrompido. Y Jesús lo sabía. Ahora, ¿cómo usaban ellos el templo? Ese es el abuso, van a ver, van a escuchar. Todo esto, no lo dice la Biblia en detalle, está basado en la Biblia, pero cuando hablo de cantidades y cosas por el estilo, eso viene en los libros de historia de dos autores, uno llamado Filón y otro llamado Josefo. Y yo estoy seguro que algo de lo que lo van a escuchar que comienza ahora, les va a estallar. Y es esto, el el daros cuenta de que Jesús, látigo en mano, apasionado por lo absoluto de Dios, apasionado por la humanidad, por la justicia, por los pobres, entra al templo y hace lo que vamos a escuchar. Ahora, en el templo, el templo era una cosa extraordinariamente bella, extraordinariamente enorme. Trabajaron diez mil obreros en el templo. Herodes el Grande, que después quiso, que antes había querido matar a Jesús de niño, el padre del que se burla de Jesús ahora, Herodes, para congratularse con los judíos, que no lo quería, hizo ese templo. Era una maravilla. Y había un lugar donde los gentiles, los que no eran judíos, no podían entrar. Había un lugar que se llamaba el átrio de los gentiles, de los que no eran judíos. Y ahí es donde pasa esta escena de Jesús. Jesús. Estamos acostumbrados a la imagen de un Dios impasible, inmutable, que no sufre ¿verdad? Ante las cosas del mundo. Y ya es por eso. Este pasaje evangélico no siempre resulta fácil de entender. Sin embargo, ninguno de los cuatro evangelistas olvida este episodio. En él se nos presenta a Jesús alterado, indignado, en definitiva, como dije antes, apasionado por lo absoluto de Dios. Apasionado por la humanidad y apasionado por la justicia y apasionado por los pobres. Jesús. Quizás sea buena idea, en esta primera parte, recordar y reconstruir la realidad histórica del templo de Jerusalén, del templo de Jerusalén en tiempo de Jesús. Y así entender mucho mejor el porqué de la narración de lo que hizo Jesús. Y esa será mi aportación de hoy como meditación de la Semana Santa. Lo quiero hacer porque es esencial recordar toda aquella realidad histórica que vivió nuestro Señor. y sabemos cuál era. Quizás muchos de ustedes lo que van a oír lo oyen por primera vez, porque no se habla de eso muchas veces en las iglesias o se habla muy poco. Pero todo esto lo sacamos de la Biblia y de los historiadores. Los historiadores de entonces, sobre todo Josefo, judío él mismo, nos la dejaron claramente plasmada en su libro que se llama Historia del Pueblo Judío. Trataré de resumir. Para entender el sentido del gesto que Jesús realiza, debemos de entender algo del significado sociológico y teológico del templo, así como su funcionamiento. ¿Cómo funcionaba el templo? Comenzamos diciendo que todo israelita debía de ofrecer un sacrificio en las fiestas de la Pascua consistente en un buey o en una oveja para los ricos y una paloma para los pobres. Eso para Pascua, ¿eh? Aparte de que eso lo ofrecían cuando presentaban a los niños del templo y eso fue lo que hicieron José y María cuando presentaron a Jesús. Además, cada israelita debía de pagar al templo a partir de los veinte años medio ciclo de plata. Esto no lo cuenta San Mateo. Además, cada pecado cometido exigía una expiación que había de realizarse con un sacrificio en el templo. Además, cada mujer, esto le va a llamar la atención, ¿eh? Cada mujer, cada vez que tenía la menstruación, debía de pagar un tributo de dos tótolas o pichones para su impureza. Según el Antiguo Testamento, esto lo leemos en el Levítico, capítulo diecinueve, versículo treinta. Y cada vez que daba a luz a un hijo, debía pagar un cordero de un año o un pichón o tótola o dos tótolas o pichones si era pobre. Claro, todo esto venía de una idea equivocada de lo que era la sexualidad del hombre y de la mujer, sobre todo de la mujer. Y como todo ese ciclo que tiene la mujer es parte de lo que significa ser mujer, pues ellos lo veían como una impureza. Yo creo que no me han entendido, o sea, ¿sí me han entendido? Cada mujer, cada vez que tenía la menstruación, debía de pagar un tributo de dos tótolas o dos pichones por su impureza. Al templo, naturalmente. Bueno, y así existía una interminable casuística o número de sacrificios obligatorios. De esos sacrificios se quemaban las grasas de los animales y en la mayoría de los casos la carne del animal era para el templo que posteriormente la vendía en sus propios puestos o carnicerías. O sea, el templo tenía sus propias carnicerías y puestos vendiendo la carne de los animales que ofrecían a Dios. Obviamente se dan cuenta que eso es un sacrilegio, ¿no? El templo no aceptaba monedas extranjeras, pues eran impuras y tenían imágenes, cosa prohibida por la ley. El templo. La moneda que se usaba entonces con los romanos era el denario y tenía la imagen del César. ¿Se acuerdan de aquella escena cuando le preguntaron a Jesús, es obligatorio dar el tributo al César? Y Jesús le dice, enséñenme una moneda y te la enseñaron. Y dijo, ¿de qué eres esa imagen del César? Pues muy bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tener esa imagen y por otras razones económicas de ladrones que eran, tenían que cambiar el dinero en el templo. Para ello, el templo instituyó su propia moneda y su sistema bancario de cambio. Para certificarse, algo que si no fuera que sabemos que es verdad, no lo creeríamos, ¿eh? Para certificarse de que los animales ofrecidos en sacrificio eran puros, el templo suministraba sus propios animales, garantizados por su pureza, lo cual les hacían más caros. O sea, una vaca, un ternero, un cordero que estaba en las granjas del templo era más puro que un ternero, una oveja o un cordero que no pertenecía al templo. Lógicamente, todo hipocresía y mentira, ¿no? Eso lo instituyeron últimamente, cuando ya se corrompió todo aquello que dejó Moisés instituido. A este fin, los sacerdotes del templo habían permitido y consentido complicitamente que el llamado Atrio de los Gentiles, ¿se acuerdan? Que le dije yo que había una parte en que no podían entrar los que no eran judíos, lo llamaban el Atrio de los Gentiles. Entonces, ellos completamente instituyeron el llamado Atrio de los Gentiles y allí tenía su propio banco y el mercado del templo. Aquí es donde sucede lo que estamos narrando ahora, en el Atrio de los Gentiles, que era parte del templo, pero afuera. Haciendo del templo, entre otras cosas, un inmenso negocio y de Dios la cobertura sagrada de ese mercantilismo abominable. El templo tenía sus propios campos, sus rebaños, sus canicerías, sus talleres de fabricación y transformación de cuero, lana, etc. Todo esto les dije, lo voy a repetir, no estar en los evangelios, lógicamente, porque no nos interesaba escribir esto, pero lo leemos en los libros históricos de Josefo y de Filón. Miles de trabajadores dependían directa o indirectamente del templo. Y todos, dicen los autores, mal pagados. Era el templo una potencia económica gigantesca como ninguno. A fin de garantizar la institución, el orden y el sistema, el templo tenía también sus propios guardias. Casi un mini ejército. Esos fueron los guardias que mandaron a prender a Jesús en el huerto de los olivos. No les permitía el ejército, no les permitía a Roma tener un ejército, claro. Pero tenían un mini ejército, según ellos, para proteger el templo y sus intereses. Y si se acuerdan cuando San Pedro, en el huerto de los olivos, sacó la espada y le cortó la oreja a Marco. Era uno de los criados, de los sacerdotes, era uno de ese ejército. Era el templo, repito, una potencia económica gigantesca. De aquellos lugares, después de Roma, la mayor. El templo era una institución incontestable o intachable para los nacionalistas radicales, que se llamaban celotes. Había un grupo en aquel tiempo, muchos de ellos fueron ejecutados por los romanos, otros seguían allí. Se llamaban celotes porque estaban en contra de la ocupación romana. Y para ellos el templo era su institución, era, si quieren, su cuartel general. No estaban allí. Los celotes andaban por todas partes. No sabía uno quién era un celote. Llevaban una espada corta debajo de sus túnicas. Y hubo lanzamiento de celotes que, claro, el ejército romano los aplastaba. Pero hicieron mucho daño. Entonces, para ellos el templo era su lugar. Para los nacionalistas moderados, que eran fariseos. ¿Cuántas veces se usa ese nombre, fariseos? Llamémoslo nacionalistas moderados. Para los intelectuales, que son los escribas, que todos ellos tenían estudios superiores. Y para la oligarquía económica, aquellos que manejaban todo este tinglado económico, que sean los aduceos. Los aduceos tomaron el nombre del sumo sacerdote que tenía David, que era un santo que se llamaba Sadut. Estos aduceos no creían casi ninguno de ellos en la otra vida. No, no creían ninguno de ellos en la otra vida. En Dios, pocos. Por eso se acordarán que una vez que San Pablo andaba de cristiano, predicando el evangelio, y lo llevaron ante un tribunal. Y él sabía que aquellos que los acusaban, algunos eran fariseos, que sí creían en Dios, y en la otra vida. Y algunos eran saduceos, que no creían. Entonces, él, que había sido fariseo, hizo una trifulca grande, porque le dijo al juez, aquí estoy, señor juez, porque yo creo en la resurrección de los muertos. Entonces, los fariseos aplaudieron y se comenzaron a pelear con los saduceos. Los dos habían traído a San Pablo ante el tribunal, pero San Pablo usó la picardía. Yo creo en la resurrección, soy fariseo. Y el tribunal, al ver aquel escándalo, lo dejó libre. Eso lo dice don Pablo. Jesús no se deja alucinar por la magnificencia de la construcción del templo, ni por la suntuosidad de la institución. Su conciencia limpia y crítica descubre y desenmascara el entremado podrido, entramado podrido, que usa a Dios para legitimar sus crímenes, su idolatría. Un mercado explotador, sobre todo para los pobres, y todo en nombre de Dios. Usaban a Dios como cobertura de todo aquel crimen social y repugnante. Ahora se explican por qué Jesús hace lo que sabemos que hizo, y que voy ahora a narrar para terminar. Él no se llena de ira, sino que mediáticamente pretende realizar un gesto profético. Dada la manipulación ideológica y la intensa instrumentalización del nombre de Dios que la élite social había creado, que acabo de mencionar, los fariseos, los fariseos, los aduceos, los escribas, para manifestar sus explotaciones, sobre todo de la gente pobre. Sus robos y ganancias, Jesús se dio clara cuenta que las palabras solas no iban a ser suficientes. Es necesario un gesto provocador a las alturas de las circunstancias. Como dije al principio, esto no lo hubiera hecho Jesús al principio, ni al medio de su ministerio, porque no lo hubieran dejado tranquilo como quería el que estuviera tranquilo. Jesús se entronca de esta manera con los otros profetas que habían ya denunciado esto, pero nada, aquellos se quedaron muy cortos. Jesús nos dice en el Evangelio que de los cordones o cuerdas que había allí de atar a los animales, hizo un látigo. Qué interesante que dice que no pegó a nadie con el látigo, sino que lo usaba como instrumento de castigo para aquella gente. Lo que sí hizo fue derribar las mesas de cambio. Ahí sí, ahí con sus rodillas o con sus manos, arrojó por tierra todas las monedas. En esas mesas de cambio era donde los que venían al templo tenían que cambiar la moneda de fuera por una moneda que el mismo templo, el templo se había fabricado y que al cambiarla había ganancia. O sea, más robos, el nombre de Dios de los que iban al templo. Pero no nos dice el Evangelio que pegar a nadie con aquellos látigos. lógicamente, tenerlo en la mano y hará bastante. Así como nos dice el Evangelio, por ejemplo, que San Pedro cortó la oreja de Marco o algo por el estilo, que llevaba una espada como otros apóstoles llevaban. Sabemos eso. Algunos se llamaban Simón el Celote, pero los apóstoles pertenecían a ese grupo que acabo de decirles. Jesús, expulsando a los mercaderes de huellas y ovejas y huellas, y volcando las mesas de los cambistas, arremete contra el entramado de los poderosos que han hecho de Dios un ídolo encubridor de los intereses de la gente poderosa y del templo, un instrumento de negocio riquísimo y de dominio político a espaldas de los pobres. Sólo a los mercaderes de las palomas, qué interesante, eso lo dice el Evangelio, sólo a los mercaderes de las palomas, los trata con cierta consideración. ¿Por qué? Recordemos que las palomas eran la ofrenda ofrecida por los pobres. La que años antes, San José y María habían ofrecido por el pobre. Se dan cuenta de la horrenda blasfemia que suponía el templo, del horrendo robo que suponía el templo en nombre de Dios con sus propias vacadas, con sus propios rebaños, convenciendo a la gente, bueno, no tenía otro remedio, la gente que, aunque no lo creyeran que hacerlo, de aquellas ovejas y aquellos rebaños del templo eran más sagrados que los otros. ¿Y la gente qué hacía? Comprarlos allí. Pero no podían comprarlos con la moneda que habían ganado en su salario, en su sueldo, sino que tenían que cambiar aquella moneda por una que había acuñado o hecho el templo y en el cambio ya va otro robo. Por eso es interesante que los evangelistas dicen que arrojó por el suelo los cambios, las mesas de cambio. Ustedes pueden imaginarse esa escena, ¿eh? Algunas veces en las películas hemos visto algo. Las monedas por el suelo rodando, cientos y miles de monedas. Pero, repito, todavía, todavía, nunca vamos a ver en las descripciones ni de los evangelios, ni de los históricos, que Jesús golpeara a la gente. No. A él lo van a golpear más tarde. A él lo van a bofetear más tarde. A él lo van a azotar más tarde. A él lo van a crucificar más tarde. Él viene a limpiar aquello. Desde entonces sabemos que el templo cambió por completo. Porque vamos a ver que cuando ya Jesús ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo y los apóstoles iban todos los días al templo, aquello estaba limpio ya. Por Jesús. Fue tal el estruendo social de aquella tarde que se corrió por toda Judea donde estaba el templo, Jerusalén, Belén, por toda Galilea y por toda San María. No tenían televisión, ni tenían radio, ni tenían nada, pero se comunicaban rápidamente. Desde entonces los sumos sacerdotes andaban buscando ya antes desde entonces para matarlo, pero ya no pudieron nunca organizar y usar el nombre de Dios y el templo de Dios para explotar a los pobres y para blasfemar de Dios. Él, que era Dios, nació en un pesebre. No tengo una piedra donde reclinar mi cabeza. Tenían una túnica solo. Vio pobre y vio aquella explotación. Aquella explotación, esa explotación es así. No las encontramos ahora. No digo que no se explote la gente, pero explotación en nombre de Dios. en los países, no sé, quizá en países musulmanes o algo así, no me atrevo a decirlo, quizá hay algo, pero en los nuestros, no. Y si lo hacen, saben que están blasfemando. Me acuerdo que cuando estaba yo en Pacoima, los que son de Pacoima se acordarán o del Valle, pues se me ocurrió para ayudar a los pobres organizar un mercado de rancheros. ¿Qué consistía eso? No era idea mía, estaba por todas partes. Era con licencia del Estado de California de Sacramento, los rancheros traían los productos frescos al estacionamiento de la iglesia de Pacoima. De esa manera, los podían vender más baratos. Porque claro, el producto normalmente sale del rancho y lo venden a los mercados. El mercado te lo vende a ti. Más caro porque el mercado tiene que hacer dinero. entonces con la unión con el mercado de los rancheros lo que queríamos hacer y lo hicimos mientras estuve allí es que los rancheros los sábados venían y llegaban el estacionamiento de toda clase de vegetales, incluso de huevos, de carne, de edad, frescas. y no pasaban por los mercados. Bueno, pues un sacerdote escribió una carta al cardenal de Los Ángeles diciendo que yo estaba haciendo con el templo de París Inmaculada lo que habían hecho con el templo de Jerusalén y el cardenal Manny que para descanse mi amigo íntimo me mandó la carta contéstala tú y dije yo muy fácil contestarla le dije a este padre me extraña que no veas la diferencia en lo que sabe en lo que leímos y tú conoces que acabo de explicar ahí era para robar a los pobres y esto que estamos organizando en Pacoima es para ayudar a los pobres la iglesia no tiene nada que ver con eso porque lo único que lo organizamos en la iglesia y usamos el estacionamiento pero entonces bajábamos el precio de los productos porque de los ranchos venían directamente al estacionamiento y no tenían que pasar por los mercados claro el sacerdote que escribió la carta levantó una copia al cardenal pues sí tuvo la delicadeza de decir que le perdonara que no había entendido lo que queríamos hacer con la el cabo de rancheros hombre si él sabía que la idea que tenía yo era usar del templo para robar a la gente sí merecía sacar esa denuncia y muchas más pero no fue eso pero eso dejamos en paz a lo que Jesús lo que Jesús quiso matar de raíz y lo hizo fue aquel abuso de usar de Dios y de su templo para explotar a la gente ya la ley de Moisés imperfecta como era dice la carta de los sabreos era solamente un anticipo de la perfecta ya tenía bastantes leyes bastante raras por ejemplo lo de la menstruación de la mujer tenían que pagar algo al templo como si eso fuera una impureza después San Pablo fariseo convertido al cristianismo naturalmente el gran San Pablo va a decir que la maternidad embellece y engrandece a la mujer pues así no lo entendían los judíos y todo lo que va con la eternidad el funcionamiento del cuerpo es algo puesto por Dios pues no y por ejemplo los 40 días después de nacer la criatura no podían salir de la casa y en ciertas épocas de su de su cuerpo no podían tocar ni siquiera cocinar en el fondo ignorancia pero ellos aprovechaban esa ignorancia que para ellos sería también ignorancia no me extraña para explotar ahora si vienes al templo y ofreces una ofrenda entonces esa impureza de tu periodo mensual se te va y todos los meses igual en fin que era era algo que es increíble para ahora ¿verdad? si las vacas de las ganaderías del templo eran más puras que las vacas de un señor que las tenía en el campo o las ovejas o las palomas era un insulto era un insulto por eso Jesús no antes de que él al final de su vida tuvo que decir lo que tuvo que decir y lo dijo de una manera tan drástica y tan clara nadie se atrevió a tocarlo andaban buscándolo y él como digo hasta se iba fuera para que no lo molestaran aquí no aquí viene y se enfrenta látigo el mano a todo ese abuso ahí se acabó todo el abuso y la gente naturalmente pues se dio cuenta de donde estaba Dios de eso hablaremos o ya hemos hablado pero es Jesús antes de que lo pusieran preso como un cordero que fuera matadero quiso dejar las cosas claras nunca jamás usar el nombre de Dios en falso y nunca jamás usar el nombre de Dios para robar y ahora tenemos que dar cuenta y eso sería para otro día no ahora de muchas denuncias que hay en nombre de la ley que se gastan miles de dólares en abogados y las muchas denuncias son falsas toda esa gente está cayendo en la misma en el mismo problema que caían los fariseos y los saduceos Dios es amor no nos olvidemos de eso y todo el que ama a Dios debe usar el amor como el arma claro si es amor no es un arma no es un arma punitiva ni que destroza como el arma la vestidura que debe conducir nuestra vida el amor el amor a Dios y el amor al prójimo bueno muchas gracias creo que fue un poco largo pero bueno el miércoles si Dios quiere hablaremos de la Eucaristía que es todo lo contrario de lo que acabamos de hablar ahora de la de la santa misa que llamamos nosotros que pasen buenos días buenas tardes buenas noches y un abrazo y unión de oraciones y corazones y una feliz semana santa acuérdense que la semana santa es la semana en que más tenemos tenemos que pensar en el amor inmenso inmenso que Dios nos tiene gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada los esperamos cada lunes miércoles y viernes a las 6 de la tarde valores media vive tu fe vive tus valores de la tarde de la tarde de la tarde Gracias por ver el video.